Todos los habitantes de la parroquia Santander y del casco histórico reclamando por el que ya van seis meses que se les fueron extraviadas las bombonas a las comunidades. Y hemos venido aquí a las Buenaciones, esta es la cuarta vez que hemos venido aquí a las Buenaciones a reclamar las bombonas. Y los gobernantes de turno están haciendo caso omiso a la situación que está pasando a la gente. Y la gente de las comunidades están haciendo la comida en leña, muchos niños están enfermados y muchos mayores también. Estamos aquí de nuevo reclamando la situación que está pasando a la gente de la comunidad. Prometieron unas bombonas de 10 kilos por las 18 y bueno, las 10 kilos para muchos no fueron innecesarias porque son más de 300 bombonas. Entonces los habitantes que le dieron son 15 bombonas.